Un duende breve tocó elegancia, besa mis flores cada mañana El arco iris piste sus alas, que agita presto, lleno de gracia Sun, 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 si tu joyita alada, te pone en tu bres, toda tu para Sun, sun, la brisa me trae tu danza, con los destellos de la alborada Sun, sun, la brisa me trae tu danza, con los destellos de la alborada Lacrim del potro, dejes tu magia, flor de la ceiba, tornas almohada Tu compañera te da las gracias, ya tiene en grido preciosa casa Zun, zun, zuncito, una tonada Te está llamando desde la salsa Zun, zun, tus hijos por néctar claman De campanillas y de guayabas Zun, zun, zuncito, por el mañana Siembro jardines, llevo las plantas Para que adornen tus bellas alas El arco iris de la esperanza